hey hey que pasa chavales bienvenidos a poco a un platino y bueno lo dejamos por aquí ya es aventión este es el almacén del equipo galaxia almacén de comida yo me entendí y pues seguimos con la aventura sabes tú que nos quedamos aquí por allí eres demasiado joven para entender que los tiempos cambian hasta un lado y deja que el equipo galaxia forje el futuro jamás jamás dejare que fortísimo un nuevo mundo a no sé que yo me vaya y estan aquí 941 facilísimo chispas y muerto 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 y si pisa ganan apuntadas de experiencia han ganado la receta galaxia me equivocaron que usted tiene más fuerzas de la que creía pues si está confundido vengao para abajo para abajo ahora no a ver me paso de pelas contigo para que tengas un gol bar con un estanque la puerta se ha ven que me ha estimado llave yuuhuu donde estas a of the light ninja and yeah entonces si aquí no estan pero a ver si si fuera tú no sé si lo tendré ahí abajo pero para ser peleada capaz si tú lo tienes más bien sería un poco lol o por aquí entonces bueno no la cambia la música este ya es en la base de la base hay que decir tú hey mira nuestra base tiene la última tecnología no quiere actuar como tú debería tener cuidado con lo que toca también no tocaré un botón nunca este científico fran que lea me ha evolucionado a tal y que parece un pia bestie vamos con tritura defensa x con perra a mí no me gusta eso las precisiones x defensa x etc etc lo veo una cosa inútil no lo siguiente en el in game en el metagame lo veo inútil de que vale una defensa x o hueso así que no vale seguramente para nada es que no vale vamos con gaspard que a cada vez se debe de tirar y vamos con bola zombi que es el ataque más decente que tiene ahí está ahí está lo mata lo mata ready ready yes lo mata de un solo golpe porque le lleva a 10 niveles que si no un gran centro que conforme hasta tu equipo y tu equipo y tu equipo y tu equipo con formar o formar o formar o algo así a esta tiene que ser llave la llave disco extraño esto que hace disco extraño disco transparente que contiene datos materiales es de fabricantes conocidos esto puede ser un algo para llenarse que estaría previsto introducirlo en la cuesta generación con los discos un draguas un draguas es decir si tenis el almacén a ver gírate 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 vale no se gira bomba lodo interesante muy interesante esta mt bomba lodo ahí está bomba lodo a ver que la puedo aprender que es interesante bueno la puedo aprender sobre este gafa pero es interesante a ver paso de lucha con vosotros ya me galancé ya me galancé esta la llave especial si aquí es donde donde luchamos ayer para curar vale mira tu sigue mirando las cajas que es divertido no es divertido mirar cajas ah ya no mirar cajas vale o mira ha vuelto mirar cajas vale deja de ser imbécil y sentiate a ver vamos a subir al mismo sitio a ver sube para arriba no vas a subir para abajo pero bueno sube para arriba a ver llegamos de nuevo al almacén si este es almacén bajamos no subimos subimos a donde va eh que paso entiñanos que no tiene pokemon que paso entiñador a ver uff mierda al estar de intrusos algo me huele muy mal aquí me llamo bien eso es que no lo has bañado vamos a ver prepárate para hermano de entiñador de recruta de galaxias bueno entiñador vamos a flip ese flip ese se me va a hacer esto si o si chispa y lo debería de matar yes yes venga digo que si y si lo mato de un solo golpe y el siguiente Stanky venga ya Stanky nunca me acuerdo de que tipo es Haxi por ejemplo vamos a meter a Haxi que hace tiempo que no vemos no acordaos que Haxi que lo digo en todos los videos que va a ser importante para la liga de Sinnoh ahora mismo con rayo y droga si aprendiese rayo y droga si aprendiese rayo y droga sería mejor lo matan no 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 tóxicos y mentóxicos es que este Haxi viene a envenenarse quemarse para avisar estar para avisado y dormirse es que este Haxi tiene mas Haxi es que 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 tiene muchos Haxi es que es Haxi es que es Haxi es que es Haxi es que es Haxi si uuuh 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 cuanto aparato electrónico frustracion vaya puta mierda vaya puta mierda vaya puta mierda una puta mierda me han dado ah frustracion pero no mal osea que me re me da a que va a ser para cago en todo lo que agabie que era para la entidad principal del edificio y y vamos para abajo entonces como entonces hola vamos por aqui por que me han dado bien este? porque hay unos etes robo joder aqui hay un monton de metes robo por que esta ahora robo aqui? tengo ya ladrion y robo tengo ya conjunto ojalas si bien cumple y ahora para buscar la salida espérate tu que no me pierdas no no me pierdas es muy dificil a lo mejor me confundí el camino porque soy asi inteligente y voy a estar aqui 20 minutos haciendo un mongolo esta es la llave principal espero que si que sea la llave principal voy aqui por asia a ver pues a ver oh si ahora si que puede ser la llave mira eh esta es la de aqui este debe ser nuevo porque ha utilizado la llave del team galaxia pues si soy nuevo eh ufff este ha bailado muy chiquita prefiero un combate lobby siendo sincero voy a prepararme bien a ver Hatsi que no te envenenen ni te paralicen ni te duerman puedes hacerlo en serio en serio pues venga venga no hay combate lobby pero bueno que te divertiste corre que te diviertes correteando por nuestra base pues tu rastron va a desplazarse de un plumazo vale me estan amenazando de muerte me estan amenazando Golbat no mas siempre hay que poner un pokémon tipo eléctrico primero bueno lo tenemos con chispas y lo debería de matar si o si a ver los combates mierda ya se lo que hago yo bien asi mucho mejor porque estos son combates mierda vamos a cambiar el pokémon así que a ver si no me lo envenenan estoy viendo que me lo envenenen a ver rayurona matalo por favor que seguro que te hace un colmillo veneno y te envenenas uff y crítico venga ya en serio crítico ya la podemos volver al auto crítico vale ahi estan los hacks tienes una gran racha si y un es porque lleva hacks si no llevas a hacks si es que no tenia ni hacks ni por asomo seguro que el cansancio ya hace media en ti es hora de que el equipo de galaxia esa es la hora del equipo de galaxia a ver si este tiene muchos pokémon lo paso rápido tiene dos manos no hace falta otro gol match lo del team galaxia se lo pasan bien en la vaticueva o en la vaticueva y y a ver a ver lo voy a matar con un golpe si o si veis ahi esta lo mato con un golpe son los hacks del oficio hundur venga venga ya ni he hecho aposta vamos Hashi hazlo en sur y que se despida ahi esta Hashi ese Hashi ese Hashi falla Hashi nunca me falla uff y gana bastante bueno bastante que? no lo entiendo a que viene tanta prisa es que venga vamos para allá que interesante la telenovela que interesante la telenovela parte verde es una puta mierda en este juego siempre te dan una mierda no se si en el x y ahí hay partes de lo que sea pero si hay es que es una mierda no sirve para nada mira aquí uy no es para abajo para abajo esto esto es bueno esto es bueno esto es bueno un más revivir a ver que pone aquí quedo del equipo galaxia todo pertenece al equipo galaxia el infinito más allá el espacio seramos nuestra ah vale estos dicen peón a Assassin's Creed ya se explicaré por qué pero me recuerda mucho para arriba ufff uuuu pero que están haciendo es que este juego el equipo galaxia es una secta mira mira están rezando a su dios aquí 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 pero si ya estoy aquí esta reunión del equipo galaxia me pregunto que significa mira 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 esto es la puta secta que guapo bien o gelio camaradas del equipo galaxia escuchadme me llamo como algunos de vosotros ya sabéis gelio o helio este mundo nuestro este mundo nuestro es muy primitivo en una palabra es tan incompleto como tu cerebro pero bueno siempre ha habido y siempre había una lucha por la supervivencia en el mundo nosotros los humanos así como los pokemon también estamos incompletos al ser tan deficientes luchamos casu casu a bebe sale hoy tu sale si causamos daño es vergonzoso odio por odio todo esta imperfección vaya un video y tu eres perfecto odio con todo mi cuerpo y mi ser que todos estemos tan incompletos el mundo debería ser perfecto el mundo debe cambiar esto es una puta secta es que no me diga que no es una secta es que es tonto y entonces quien va a cambiarlo yo gelio y el equipo galaxia si todos vosotros juntos hemos estudiado al detalle cada cada mito cada mito para desentrañar sus secretos juntos hemos capturado pokemon legendarios y ahora el equipo galaxia ha conseguido energía para cambiar el mundo la fuerza de los sueños está en nuestro alcance debes comprenderlo camaradas mi mi más anhelo sueño un nuevo mundo está a punto de hacerse realidad todos aquellos que vayan al monte corona y los que se queden aquí aunque nuestra misión sea distinta nuestros corazones laten al unísono viva el equipo galaxia viva no habéis visto viva el maestro gelio es el más grande bravo puta sexta vaya bueno ese era gelio el líder del equipo galaxia ha sido un gran ha sido una gran actuación no crees cautiva cautivado para tener solo 27 años pero que pero crear un mundo para el equipo galaxia y nadie más es absurdo tanto que la cabeza me da vueltas un nuevo mundo que es todo eso y que es este mundo y que es este mundo esta este incompleto investigar este tipo de asuntos es la voz de la policía internacional de la cual resulta ser miembro así que es mi trabajo debemos despedirnos aquí tengo muchísimo cura con pinche yo paso así me la juego estoy todo loco es por aquí no porque hay lo si si esto es para curarse que me ha pagado loco y pero es se equipara que tiene otra es como que pero tiene un combatidor obvio hay que decirse cómo estás disfrutando de tu visita sin guía y no utilizar por la base del equipo de la cia y tú te has creado en cierta forma entre el equipo de la cia y el que te hace el que trata de considerar un ascenso ojo ojo al dato que soy muy importante es muy importante vamos a ver porque un poco lo pero bueno venga ya a mí los pokémon bonitos como los dos cosas a los tres venga me ha casi más rápido que los tres juntos en así que se nos hacen mi pupa me llegas un crítico que dice que vamos a hacer y te quedas en la caja pc y te sustituyó por por tintán lo mata lo mató así así está o el power yo sincero casi es una de las evoluciones de y víctima me gusta no vapor vapor es súper bonito pero más sirve o espion chico ponemos aquí abajo en los comentarios que evolución de ivy os gusta más si vaporeon o las o las otras y se lo mató un golpe sin problemas este caso si está o el power como ya os he dicho bueno así dejar dejar pobio flip dice que mate alguno este caso si tiene que tener un guion ataque especial porque se ha cargado a cuatro porque hemos de un solo golpe a ver si lo matas como lo mate ese es el puto boss es el puto amor así es el puto boss quiero hasta un dibujito es así que sí y como me dicen a mi twitter arroba en mi bomba déjame hacer lo que quiera acabo de quedarme sin ascenso si nadie me puede capturar que se como un poco muy legendario a yo venga hombre yo quería un objeto en pelea con el yo pelea con el mío pero mira que lo vamos a dejar para mañana no para bañado porque porque no me apetece nada nadita a mi objeto el y sin máximo lo que no me apetece nada lucha ahora mismo con el yo ahora dejó un rato así porque eso naray porque ya lleva un 20 minutos pero bueno un poquito más no va a ser un daño a las bien mientras que no lleve media hora como en un episodio todo va bien vamos a curarnos que casi ya me han tratado de asistir de una manera épica un signo esto para que sirve que tú necesitas mucha defensa y conmigo sí 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 estoy emocionado ya ya al fin has venido supongo que había seguido mi discurso mentira pues irá por supuesto lo único que es cierto es mi intención de crear un nuevo mundo por eso pero ese mundo no es para gente de la calaña del equipo galaxia han sido un mundo totalmente nuevo pero únicamente para mí si no fuera así nunca podría ser el mundo completo y perfecto ya has visto a mis esbirros ya debe de saber que son inútiles e incorpiertos sin extensión sé por qué estás aquí lo leo en tus ojos no has venido por usher mesflick y asfer me equivoco quieres salvarlos pues yo ya no los necesito más ya he conseguido lo que quería si quieres liberarlo adelante no me importa en absoluto además si me ahorro el tener que pensar como quitarme los de encima debo de reconocer que me que me intrigas eres eres un curioso espécimen esos esos pokemon no tiene nada que ver contigo y sin embargo quieres rescatarlo y todo porque por pena un sentimiento ilógico es irracional la pena y la compasión son débiles humanas innecesarias y eso es lo que te ha teído hasta aquí ya te arrepentirás de hacerlo de hacer de hacerlo de hacer caso a tu corazón yo haré lo yo haré que lo lamente batalla con helio lo sabía lo sabía pensé que me iba a dejar al trío de pokemon del lago venga helio snissel me cago en todo lo que va a ver y encima del mismo nivel que lo tenía la loca esa es que la pan defensa mira como me parece un poco eres tipo hielo y además además soy más fuerte que tú lo matas lo matas y me quesí No, pero para ahí salve, esos hacks, esos hacks que hoy ya están muy potentes, es un perro Helion, mira, y se cura con una hipocepción y yo no consigo, mira, mira cuánto le quito, venga, rega de Pokémon, si utiliza una hipocepción te deja atacar dos veces, matalo, matalo, ahí estamos, y crítico, venga, ahí estamos, y pise, los hacks de hoy en día, Chabax, con Haxi que está overpower, como digo, como digo, está overpower mi pequeño Haxi, su próximo Pokémon es Chabax, bonito Pokémon, en serio, como los venenes que vamos, no meten venenes, menos más, que ya que se envenenaría, es que este tiene tendencia a los estados, uf, uf, que poquit, bueno, poquitos, la mitad, de otro, comido veneno, como otro, no te envenenes, Haxi, no te envenenes, fácil que pase, aunque tenga Haxi, me cago en su puta vida, Haxi, pero que se pase con los estados, ha hecho Haxi, este Haxi, este Haxi me va a hacer el problema en la liga, que lo estoy viendo, pero no existía que algún día es un dios, Haxi, vamos, con flipicias vamos, no es que, son los únicos que puedo sacar, bueno, los únicos puedo sacar otros, no sé, ni se ponía a haber sacado a Aitor sin problema, mi último pokemon solo eso mi último pokemon que para luego matar sí o sí mátalo 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 lo matan lo matas redis y es muy eficaz y sin crítico uff probablemente este problema este ha ganado el líder interesante y muy curioso interesante cuestión veo que eres realmente fuerte veo que me has envenenado y esa fuerza proviene de tu compasión por los pokemon menos a tonterías los sentimientos son meras ilusiones y como todas ellas se desvanecen hasta desprenderse por completo por eso yo he atrapado de mi vida toda emoción y sentimiento barato aunque eso no viene al caso y además tampoco lo entenderías retomando el hilo haber llegado hasta aquí demuestra tu fortaleza y tu valencia y valencia o una más chaco una más te vuela porque va más potente sí sí no sé esto ya me han contado mil veces que sí bueno el diablo es muy pesado bueno chico venga ya mucho para negociar no me da de 9 y yo me mató en el mundo con ganas sí el monto con ganas el monte con ganas estoy diciendo llega porque es un lugar muy interesante ya hasta hasta aquí el capítulo del chico ya sabéis que es a nuevo este bien y como se le me ayuden mucho y reza por casi que se está quitando vida pobrecito el chiquitín ahí el chiquitín que se está quitando vida eso es todo seguid en Twitter y Google Plus y adiós a ver mañana venga adiós adiós